Hoy te voy a enseñar a instalar juegos en formato PKG, o aplicaciones PKG, o lo que sea en formato PKG, en tu PlayStation 4, pero por FTP. ¿Qué significa esto? Pues que ya no necesitaremos ni un USB, ni un disco duro, ni nada, porque todo irá por el aire, por Internet. A ver, por el aire, si tienes la PlayStation conectada al router, pues va a ir por ese cable, ¿no? Pero la cuestión es que irá todo por Internet, no habrá que transferir ningún tipo de archivo a ningún dispositivo que después tengamos que poner en la PlayStation 4. Será una comunicación directa, se lo lanzaremos directo a la consola. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues la principal. No necesitamos ni USB, ni disco duro, ni nada para tener el juego y que lo lea desde ahí la PlayStation 4. Esto es ventajoso si no tienes un disco duro grande o un pendrive grande donde meter los juegos para instalarlos. Evidentemente. Si ya tienes un pendrive, pues bueno, lo puedes usar. Otra ventaja es que a lo mejor a mucha gente le parezca más rápido, más sencillo o por lo menos más directo. Pero, ¿qué desventajas tiene? Pues la más evidente. Que si tu PlayStation está muy lejos del router, o tu router no es muy rápido, o el cableado que tengas en casa no es demasiado bueno y la velocidad que tengas de conexión a tus dispositivos entre ellos en comunicación local, lo que tengas contratado a Internet nos da igual, es siempre a nivel local. Pues si va lento, la comunicación va a ser lenta y los juegos de PlayStation suelen ser grandes. ¿Cuál es la situación ideal? Pues tener conectado el ordenador al router por cable y la PlayStation también. Bien, más rápido que eso, ya no hay nada. ¿Que tienes el ordenador por Wi-Fi y la PlayStation también por Wi-Fi? Pues va a ir más lento que por cable, evidentemente. Pero si tienes una buena conexión y estás medio cerca al router y no sueles tener problemas de conectividad con tu router, pues va a ir perfecto, vaya. Tal vez no vaya tan rápido como un disco duro con velocidades de transferencia muy rápidas, porque evidentemente esas transferencias son rapidísimas en comparación con el Wi-Fi, pero oye, hace su papel y ya veremos que además puede seguir jugando mientras se instala en los juegos. Eso está bastante bien, ahora lo veremos. Dicho esto, ya podemos empezar el tutorial y como siempre, vamos a empezar descargando cosas. Lo primero de todo será usar Play 4 Remote PKG Sender, o en otras palabras, el primer enlace de la descripción. Y creo que el único hoy, si no me falla la memoria. Descargaremos el archivo .exe, porque es el que se ejecutará en Windows. Si no tienes Windows y tienes otra cosa, pues supongo que sabrás que descargarte. Sobre todo si tienes Debian, eso ya... o Linux o cualquier sabor, da igual. Haces doble clic para abrir el .exe y te dirá que Windows protege su PC. No da igual, le damos a ejecutar de todas formas, esto es seguro, pero como para que no te salten esos avisos, a veces hay que pagar unas licencias a Windows, es habitual que estas aplicaciones caseras, de alguna manera, te salten estos avisos. Además, comunica mucho por internet, y eso a Windows le parece peligroso. Lo primero que haré, por respeto a vuestros ojos y a los miopes, será ir a Settings y poner en Style Dark Mode. Esto es básicamente para que sea el modo oscuro, no tiene más, no tiene más. Si queréis, podéis cambiar el idioma de aquí. Ahora iremos a Mixx, ahora sí que es importante, y le daremos a Downloads. Aquí le daremos al segundo, al segundo elemento, al segundo cuadradito que dice Download. Es una aplicación que necesitaremos en nuestra PlayStation 4 para hacer funcionar todo esto. Será como el receptor. Descargaremos el archivo PKG que nos aparecerá ahí en esa web de GitHub, y nos lo guardaremos en el ordenador. Ahora pillaremos el USB que tenemos con el GoldHead, y que usamos habitualmente para iniciar la PlayStation con magia, y copiaremos ahí este archivo PKG. Si quieres usar otro USB, puedes, pero como ocupa muy poquito el archivo, supongo que te cabrá en el mismo USB. Así que lo instalaremos desde ahí, desde el USB que usamos con GoldHead. Como he dicho, hay que instalar esto, así que nos iremos al menú de GoldHead, le daremos a Debug Settings, y le daremos a Package Installer. Ahora le daremos a este que dice RPI.PKG, que es justo el que acabamos de copiar. No tiene mucho misterio. Como ocupa poco, la instalación será muy rápida, y ya estará lista para usar esta aplicación que se llama Remote Package Installer. Antes de eso, hay que activar el Wi-Fi y la conexión FTP. Para eso iremos a Red, y nos aseguraremos de que estamos conectados a Internet. Si haces la magia, metiéndole la magia por el cable de Ethernet desde el ordenador, no estás conectado a Internet, así que tendrás que configurar una red Wi-Fi, o lo que sea, para tener conexión a Internet, de manera habitual. Y cuando quieras iniciar la magia, tendrás que volver a poner la configuración del cable. Afortunadamente eso es bastante rápido, y en unos 20 segundos te lo puedes speedrunear, prácticamente. Pero eso, es importante tener Wi-Fi, y que estén los dos dispositivos, tanto la Play como el ordenador, conectados al mismo Wi-Fi. Si no, pues no se van a encontrar nunca. Iremos otra vez al menú de Goldgen, y esta vez iremos a Server Settings. Aquí activaremos la opción de FTP. Verás también que te sale una notificación con la IP de tu PlayStation, y el puerto en concreto de este servidor FTP. El puerto nos da igual, pero la IP, quédate con ella. Acabamos de iniciar el servidor FTP. ¿Qué significa esto? Bueno, para el que no lo sepa, FTP es un tipo de comunicación entre dispositivos para transferencia de archivos, que es muy famosa y muy utilizada, y más en estas cosas de consolas, porque es un tipo de comunicación muy sencillo, y que va bien y hace su función perfectamente. Y diréis, pero vienen tricks. Si la consola ya tiene un servidor FTP, yo desde el ordenador ya me puedo conectar a la consola, a ese servidor que ha creado la consola. Y te diré, sí, sí, pero lo que vamos a hacer hoy es un poco mejor. Evidentemente, nos podemos conectar desde el propio explorador de archivos de Windows, o desde Filecilla, o desde cualquier aplicación de conexión FTP a la PlayStation 4, copiarle los archivos PKG en una dirección concreta, que es data barra PKG. La carpeta PKG no suele existir, así que hay que crearla. Y si pones ahí los juegos, o los archivos PKG, después en la instalación del Goldgen te aparecerán. ¿Sabéis esa parte donde elegimos entre USB o HDD? Pues si le das HDD, aparecerán esos. Se puede hacer así perfectamente, pero esto implica que si tú tienes un juego, por ejemplo, de 50 GB, primero copias 50 GB, y después instalas 50 GB, con lo cual al final vas a necesitar 100. Las 50 que usa el PKG, y las otras 50 de la instalación de verdad en la consola. Además, mientras haces la instalación del archivo, no puedes hacer nada más. Lo que vamos a hacer ahora con la aplicación del ordenador, va a ser lanzarle la transferencia a la PlayStation, y que se lo trague como si fuera una descarga normal de la tienda de PlayStation. De esta manera, mientras le va llegando, lo va instalando, no hay que tener el doble de espacio para ningún juego, y además vamos a poder seguir haciendo cosas. No es recomendable, quiero decir, si tuviera que elegir, yo elegiría, dejas a la consola tranquilita instalando, el rato que le haga falta, tú te vas a merendar, y cuando vuelvas, ya está, ya puedes jugar. Pero oye, si te corre mucha prisa, ahora lo veremos. Ahora que ya tenemos el servidor FTP listo, pues podemos salir de este menú, y iniciar, por fin, la aplicación RPI. No hará nada más que esto, pero saldrá una notificación muy importante. La notificación dirá, la IP, que será la misma que de antes, y el puerto 12801. Debería ser el 12801. Si es otro, pues después lo pondremos en la aplicación del ordenador otro. Iremos a Config, y aquí configuraremos el servidor local, es decir, lo que la PlayStation leerá, desde nuestro ordenador. En Server IP, tendremos que poner la de nuestra interfaz de red. Si tienes varios dispositivos, pues para enchufar varios cables de Ethernet, pues elige el que uses. Normalmente tendrás solo uno, y ya está. Aquí debajo donde dice Server, le daremos a este botón de encender, y aceptaremos que se permita comunicar en redes privadas, porque casualmente la nuestra es una red privada. Ahora aquí donde dice PKG Base Path, tendremos que elegir la carpeta donde tengamos los juegos, o carpetas con juegos, de nuestra PlayStation 4, los que queramos instalar. Yo como lo tengo organizado por carpetas, le daré aquí donde dice Scan Subdirectories for PKG Files, así buscará dentro de las carpetas Archivos PKG, y encontrará todos los que necesite. Para terminar, tendremos que ir donde dice PlayStation IP, y, habéis adivinado, tendréis que poner la IP de la PlayStation. En mi caso es 192.168.50.6, seguramente la tuya sea distinta, pero es la que salía en la notificación, así que por ese apartado no pasa nada. En PlayStation App elegiremos la de RPI OOP, y donde dice App Port, le daremos a 12.801, que es lo que nos ha dicho la consola. Aquí le podemos dar ahora Test Connection, para ver si se puede conectar a la Play, y arriba nos dice que efectivamente la Play 4 es accesible, porque tenemos la aplicación abierta, y además hemos puesto bien todos los parámetros. Iremos al apartado Server, y nos encontraremos aquí los archivos PKG que tengamos en la ruta que le hayamos dicho antes. Aquí es tan sencillo como darle al botón Más, en los archivos que queramos instalar, para ponerlos a la cola de instalación, y no hacer nada con los que no queramos instalar. Como veis hay una serie de códigos de colores, para interpretar el tamaño, y también te dice el Title ID, para saber qué juego es, pero también te pone evidentemente el nombre del archivo PKG, tal y como esté en tu disco duro, y entiendo que tendrás los archivos con su nombre bien puesto. Yo hoy voy a instalar el Metal Gear Solid 5, así que los añadiré a la cola. Iremos a Processing Center. Aquí aparecerán los que les hayas dado al botón Más. Y ya tendremos listo ahí ese botón de Play, para lanzarlos a la consola. Si le das al menos, desaparecerán. ¿Vale? Y ahí empezará la instalación. Veréis que hay un progreso, veréis que hay una duración estimada de la transferencia, y ahora vamos a ir a la PlayStation 4, para ver qué está pasando ahí. Cuando le demos en el ordenador, aparecerán las notificaciones de que el juego ha sido añadido a descargas. Yo os recomiendo dejar aquí la pantalla, y esperar a que se instale, y ya está. Pero podéis volver al menú inicial de la PlayStation 4, y veréis que se está descargando como si fuera un juego normal de la tienda. Lo podéis ver ahí. Si le dais al botón X para entrar, os saldrá el progreso de la instalación del juego. Como veis, son 32 GB, y le quedan 116 minutos, lo cual es una barbaridad. No va lento por eso. Pero, bueno, son dos horas, así que hay que darle un poco de paciencia. Como dos horas es mucho tiempo, y para mucha gente se le puede hacer eterno, es verdad que podéis cerrar la aplicación de RPI. No lo recomiendo, porque seguramente en el ordenador, si os quede tonto, y no nos diga el progreso que esté haciendo, a pesar de seguir descargándose. Y también, pues cuando la cerréis, podéis abrir otras aplicaciones, y jugar a otros juegos. No lo recomiendo, porque seguramente vaya más lento, y porque además probablemente, no lo tengo seguro, pero a lo mejor falle. Así que déjala tranquila. ¿Qué quieres jugar? Pues seguramente tampoco pase nada. Experimenta un poco, pero si no haces nada, es lo mejor. Y corto ahí ya la grabación de la pantalla, pues porque ha tardado un verano en instalarse, y mientras se está instalando ahora, pues yo sigo hablando de lo mío. Ha sido esta la manera de instalar juegos por FTP. Es una manera más elaborada, que simplemente, como he dicho antes, copiar los archivos a la carpeta concreta por FTP, que es perfectamente válido, y que además nos servirá para pasar archivos pequeñitos, puede ser interesante, pero para este tipo de juegos puede interesar más, que estas transferencias de tantas gigas, pues sea directamente la instalación. La aplicación no es infalible. La aplicación de hecho original, lo que hemos usado ha sido un port, un tipo de modificación de la original, que hacía que ciertos caracteres chinos y del ASCII, pues petara, que petaba si ponías ese tipo de archivo PKG, con nombres raros, pues es ese tipo de modificación, y principalmente porque la original lleva muchos años sin actualizarse. Con lo cual, es posible que exista algún fallo, y que a lo mejor incluso te toque reiniciar la consola. También es muy probable que en el propio ordenador, la barrita de progreso, que te dice 10%, 15%, que va avanzando y te dice el tiempo que le queda, es posible que se quede congelada, que no avance. En la consola seguirá funcionando seguramente, y el juego se instalará sin ningún problema, y podrá jugar perfectamente. Pero el ordenador se quedará pajarito, y te dirá que no, que ese juego no se está instalando, y que sigue ahí en su 22% clavado. En ese caso, lo ignoramos, lo borramos de la cola, y a seguir viviendo, que no ha pasado nada. Y con esto, acabo el tutorial hoy. Fue un tutorial pedido, después del tutorial de la magia de PlayStation 4. No me esperaba tan buena respuesta, en ese vídeo, la verdad, estoy ratamente sorprendido. Y como siempre, cualquier cosa en los comentarios, deja un pedazo de like, suscríbete, que casualmente la mitad de la gente que me ve, no está suscrita, o incluso más. No lo sé. Suscríbete, por si acaso, y si estás suscrito, te borras y te vuelves a suscribir. Gracias por verme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.